Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importar ser, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, sin calma y de bien. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toques para ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que dolieras tanto. Ya no llores por mí, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, no llores por mí, no llores por mí, es tan bello aquí, sin calma y de bien. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toques para ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Gracias. 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 Gracias.